¿Qué es la política integral de innovación educativa? Hola, buenas tardes a todos. Les voy a contar brevemente que se trata de aprender conectados. Aprender conectados es una nueva política integral que viene a tratar de reunir todo lo que se estaba trabajando en el Ministerio en la línea de innovación. Tenemos muchos proyectos circulando por distintas áreas. Aprender conectados tiene la intención de reunir todas esas líneas que estaban trabajando de manera separada. La intención más profunda del plan es preparar a los chicos para lo que viene. Tenemos un entorno de mucha incertidumbre. Los chicos se están formando, ya escucharon muchas veces esto, para un trabajo que no sabemos cuál va a ser para dentro de muchos años. Necesitamos que adquieran capacidades, habilidades para desempeñarse en un mundo que está cambiando mucho y muy rápido. Entonces esperamos que desde Aprender conectados poder acompañar ese cambio y que la escuela y el sistema educativo todo pueda acompañarnos verdaderamente. Sobre todo con esta intención de construir o conseguir ciudadanos críticos alfabetizados digitalmente, con amplia alfabetización digital. En Aprender conectados hay cuatro ejes que se reúnen. Uno tiene que ver con contenidos y con la producción de contenidos que el Ministerio genera para acercar estos temas a nuestros estudiantes. Voy a contarles un poco más de esto luego. El equipamiento también es otro eje importante. La intención no es discontinuar el trabajo de equipamiento que se viene haciendo. La intención es fortalecer esa línea. La formación y la formación docente fundamentalmente todos estamos de acuerdo en que es un eje a seguir trabajando. Y la conectividad, que también es algo que comentó recién Graciela, muy importante. No es lo mismo tener una escuela conectada que no tenerla. La conectividad es parte del plan Aprender conectados y se está trabajando en esa línea. Una cuestión que me parece que no es menor y también me parece que tiene que ver con el rol de la biblioteca en la escuela es que se está pensando en el aprendizaje en red. La intención es que no pensemos a nuestros estudiantes aprendiendo solos porque no se construye hoy el conocimiento de esa manera. Entonces, como la manera es construir conocimiento con otros, esperamos poder enseñar y que ellos puedan aprender y puedan producir conocimiento con otros. Entonces, estamos promoviendo la estrategia de redes, de redes al interior de la escuela, de redes con otras escuelas, de redes con otras organizaciones de la comunidad, para que sean esos espacios de encuentro donde el conocimiento y el aprendizaje se produzcan. Para eso venimos trabajando desde el comienzo de esta gestión, empezamos con la producción de unos documentos que buscan ser orientaciones para el docente para tratar de abordar lo que entendemos son las competencias de educación digital más importantes. Para eso hemos producido marcos pedagógicos, no voy a entrar en el detalle de lo que cada marco pedagógico propone porque sería otro encuentro. Pero si les interesa profundizar en estas cuestiones, en la página del Ministerio de Educación hay un apartado para aprender conectados y allí están estos documentos. Los documentos son orientaciones pedagógicas de educación digital, competencias de educación digital y programación y robótica, objetivos de aprendizaje. Estos documentos son como los antecedentes de lo que terminó de saltarse hace 10 días, que pudimos trabajar con todos los ministros de todas las provincias y tenemos NAP, de educación digital, programación y robótica. Esto establece o propone unos contenidos mínimos para todos nuestros estudiantes en estas áreas de conocimiento. Es un desafío, pero bueno, estamos dispuestos a darlo. Este detalle no menor de los NAP es muy nuevito, se resolvió en el último Consejo Federal de hace menos de dos semanas, así que en breve va a estar publicado y disponible para todos los interesados. Bueno, esto es lo que les decía recién. La intención es trabajar con redes y para eso, desde Aprender Conectado se propone una estrategia que tiende a generar lazos, que tiende a establecer en la institución una persona que tome como la aposta de la promoción de la educación digital, de la alfabetización digital, de la administración de los recursos que la escuela tiene, pocos, muchos, cada escuela es un universo, una pequeña ciudad digital, dijo recién Graciela, que puedan, como en la intención de gestionar los recursos que tienen, abordar una propuesta. Entonces, estamos proponiendo que haya, dentro de la escuela, imaginamos al bibliotecario como una persona que sin dudas podría tomar este rol y acompañar la instalación significativa y la apropiación de los recursos que en la escuela hay para poder trabajar en la alfabetización digital de los chicos. Esto es lo que yo recién les estaba diciendo, que es el referente institucional de educación digital. Distintas provincias tienen distintas soluciones para este rol. Lo que sí tenemos todos muy claro es que es importante que alguien tome esa bandera y ayude a que la administración de los recursos de educación digital y al uso significativo de esos recursos que se proponen. Empezamos a trabajar también, y no es una novedad que transcurre en la escuela, ya lo he hecho muchas veces, en el rol del alumno red. El alumno red es un referente también de educación digital, toma desde su rol de alumno la posibilidad de trajer estas redes, tiene la intención de acompañar a sus docentes en el uso significativo de la tecnología. Hemos visto muchísimas oportunidades donde un docente quiere resolver una cuestión y es el alumno el que le dice cómo. El objetivo de esto es sistematizar ese saber, digamos, acompañar, promover, difundir ese rol y que no sea un accidente, sino que un alumno que sabe mucho de algo y que entendió rápidamente cómo resolver un problema, pueda compartirlo con otros. Otra vez, cada escuela, cada docente, cada espacio definiría cómo llevar adelante esto, pero promovemos que el alumno tome el protagonismo en lugar de la enseñanza, no como un docente, porque ya sabemos que son roles distintos, pero sí aprovechar esa proximidad que tienen con la tecnología para ofrecer otras maneras de llegar al conocimiento y además estimular esa manera de compartir el conocimiento. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién hace un ratito, contenidos, equipamiento, conectividad y formación son los cuatro ejes que Aprender Conectados intenta integrar desde distintas áreas del conocimiento. La intención además es, de diverso modo, abordar todos los niveles de la educación obligatoria y la formación docente. ¿Qué tipos de contenidos estamos trabajando en la dirección? Bueno, los marcos pedagógicos es lo que les conté hace un ratito. Estamos trabajando con microaprendizaje mucho, videotutoriales, recursos pequeños para acceder a explicaciones y a contenidos de manera... en poco tiempo, en el poco tiempo que los docentes tenemos para conocer algunas cuestiones fuera del aula. La intención es que los docentes puedan identificar qué cuestiones necesitan comprender y que nosotros podamos ofrecer recursos para abordar esos temas. Guías didácticas porque para todo lo que estamos tratando de difundir es un... entendemos un conocimiento nuevo, son como cuestiones que en distinta medida han llegado a las escuelas. Entonces, estamos tratando de promover también maneras de abordarlo en la escuela. Sin dudas, los docentes están en condiciones de tomar esto como una propuesta, tomarlo, romperlo, adaptarlo. Son propuestas. Guías didácticas más asociadas a tecnología y secuencias de aprendizaje más asociadas a maneras de implementar esta tecnología. A su vez, estamos también desde el Ministerio promoviendo un abordaje por proyectos que la tecnología sirva para aprender o para presentar desafíos más integrales y entonces que muchas disciplinas puedan ponerse a trabajar para algunas cuestiones. Entendemos que la tecnología hace un aporte a esto y algunos temas que son parte de los NAP que recién les comentaba requieren del aporte de muchas disciplinas para que esto sea significativo. Me corrí. Bueno, estos son ejemplos de guías y secuencias. Todo esto está colgado en el sitio del Ministerio de Educación y también está colgado en el portal de educar en un espacio que también se llama Aprender Conestados. Allí van a encontrar muchas propuestas para trabajar con el equipamiento que empezó a llegar a las escuelas que es nuevo, que es desafiante, pero es interesante. Drones es un ejemplo. En el nivel secundario hay escuelas que ya han recibido drones y más escuelas que los van a recibir. Es un desafío, pero también hemos visto la maravilla que provoca a los chicos empezar a trabajar con drones y empezar a trabajar con la programación del dron para que vuele un área y cumpla una tarea. Es parte de la tecnología que se está distribuyendo. En el portal de educar, además del espacio Aprender Conestados que les contaba antes, hay muchas especiales. Hemos tomado como la decisión de organizar por temáticas temas que consideramos muy relevantes. El aprendizaje por proyectos de NU es uno, la educación inclusiva es otro, los ODS es otro de los especiales que hemos generado y estaba pensando recién en Graciela que hablaba de las bibliotecas. Tenemos allí un especial que incluye una colección de literatura para descargar que los invitamos a todos, a quien no la haya visto, a recorrer y descargar de allí todos los libros que están, todos estos libros son descargables, están ya disponibles. Así que allí hay un intento de difundir la lectura e invitar a estas nuevas maneras también de abordar la lectura y de producir recursos y contar historias de otra manera. También vemos por seguridad, navegamos con seguridad, búsquedas en internet, educar a la justicia, son todos especiales que hay en el propio lugar, hay una pestaña específica que se llama especiales y allí van a poder encontrar sistematizada toda esta información. Algunas líneas que empezamos a trabajar y que tienen que ver con Aprender Conectados es una reciente maratón de programación robótica que tuvo su final en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Se inscribieron más de 7.500 chicos en una plataforma en la que encontraban desafíos y tenían que producir código para resolver esos desafíos. Esa maratón se planteó para primaria y para secundaria. Los chicos aprendieron un montón, los docentes aprendieron un montón, nosotros aprendimos un montón. tiene otra vez la intención de que los chicos se encuentren con un problema y una nueva manera de resolverlo. Chicas que uno de los equipos ganadores nos contaba empezamos, nos acercamos a Scratch el año pasado y hoy ganaron el primer puesto. Digamos, y hubo una línea una de las ganas una propuesta una categoría no sé si era verdad es mujeres programadoras entonces muchos grupos de los que se inscribieron eran de mujeres conformados íntegramente por mujeres y entendemos que ahí tenemos otro desafío la la programación y la robótica hasta acá queda como muy asociada en el mundo de los varones invitamos a las mujeres a participar también en esto a todos a todos los que quieran participar estén invitados el año que viene habrá un nuevo desafío los ganadores están viajando el próximo mes a la Universidad de California a continuar formándose en en estas temáticas mujeres programadoras es lo que les estaba contando recién empezó como una línea el año pasado donde invitamos a todas las escuelas a tener una jornada donde trabajarán con las chicas y este año generamos esa categoría específica y es una línea que sigue creciendo otro de los contenidos que estamos trabajando son series educativas allí hay estas series tienen como su propia línea una para nivel inicial y primer ciclo una para segundo ciclo y primaria y otra para secundaria la línea para los más pequeñitos son dibujitos animados ahora les voy a mostrar un videito muy cortito acerca de este producto aborda contenidos específicos de educación digital y programación y robótica la intención es presentar y acercar estos temas que entendemos es importante que los chicos aprendan Graciela hablaba hace un rato de inteligencia artificial necesitamos que los chicos entiendan porque cuando navegan por internet buscando una cosa al ratito navegando haciendo otra cosa les aparece un pop-up al costado que les ofrece lo que ellos estaban buscando hace un rato necesitamos que entiendan como funciona la información en internet que sean buscadores críticos que cuando busquen encuentren lo que buscan que lo que buscan lo puedan revisar y criticar y comparar y enfrentar entonces para todo esto el objetivo es amplio pero bueno estamos produciendo contenido para que eso suceda a ver si podemos ver el videito bueno mientras tanto les conto yo un poquito esta serie fue producida por el ministerio de educación empezamos a trabajarla con chicos los chicos dibujaron los personajes que componen la serie ellos fueron como protagonistas trabajamos con chicos de primaria y chicos de secundaria no pasa nada no pasa nada mi intención era contarles que esto existe que está que está siendo subido en breve al educar y al sitio del ministerio de educación y cada nivel tiene su como su paquete de contenido los temas son los mismos son educación digital programación y robótica abordados según lo que nosotros entendemos necesitan opinión inicial de primaria después de secundaria no pasa nada no pasa nada esta es la la propuesta para nivel inicial y para primer ciclo es un dibujito animado la la propuesta para secundaria tiene está abordada desde una lógica del top la intención es que los chicos son adolescentes que le cuentan a adolescentes sobre estos contenidos que entendemos deben trabajar y la propuesta para segundo ciclo de primaria es un mix entre ambas propuestas bueno en relación a la formación que era otro de los ejes que presentábamos recién hay como mucho esfuerzo puesto en que la formación sea tan no pasa nada lo cerramos y lo volvemos a abrir porque se trajo la presentación vamos a volver a intentar yo les estaba hablando de la formación la intención es ofrecer distintas maneras de formarse para que cada docente pueda ya termino para que cada docente pueda como echar mano de eso que mejor le resulta estamos trabajando siempre de la mano del Infod para ofrecer formación virtual en un estilo más sistematizado moderado que ofrece puntaje bueno tal la oferta tal como la ofrece el Infod que es lo que muchos de nosotros ya conocemos y estamos proponiendo cursos autoasistidos en el portal de Bocar estamos proponiendo trayectos libres en el marco del portal de Bocar estamos produciendo estos contenidos cortitos y chiquitos que abordan grandes temas con mucha con muchos pequeños recursos que intentan ofrecer un trayecto para abordar una cuestión la intención es esta otra vez que cada que cada docente pueda aprovechar lo que mejor le venga también estamos trabajando con el INET de la mano de la propuesta que tiene el enfoco allí también hay una oferta muy interesante que si bien está difundida para docentes de educación técnica nosotros estamos trabajando junto con ellos y formando a docentes por ejemplo algunos docentes que ya fueron nombrados referentes institucionales de educación digital se están formando en el marco del INET en una formación moderada sistematizada respecto de estos temas que nosotros consideramos que es importante que aborden bueno esto es más de lo mismo es una sistematización de los contenidos que ya les conté la intención es que podamos aprovechar la tecnología existente que a medida que las escuelas se vayan conectando podamos armar estas redes si tenemos conectividad internet digo esas redes sin duda pueden ser más amplias aprender conectados es una política relativamente nueva explicamos que en relación con todos estos ejes que les presenté lograr estudiantes alfabetizados verdaderamente digitalmente listo muchas gracias